El pecado de Dios El pecado de Dios Por la gracia de Jesucristo No por algo que ustedes hicieron Sino por su gracia Ustedes son hijos e hijas de Dios Y un participante De sus bendiciones Y de su poder Y de su vida Su vida está en ustedes Porque son un hijo de Dios ¿Quién crea los otros profetas, hermano? Somos hijos de Dios Yo sé que esto es una historia De cada uno de ustedes Hace algún tiempo atrás Por misericordia clamé Que en la sangre de Cristo Perdóname Ya le rogué Yo no podía olvidarlos No se querían ir Y le lloré Y le lloré Lávame Y él me dijo así Qué pecado Qué pecado Qué pecado Cómo en el este Del oeste Lejos está Hijo Qué pecado Qué pecado Desde que los confesaste Te perdoné Y en el mar del olvido Enterrado fue La más pesada carga Es llevar vergüenza y culpa No tienes que soportarlas Déjalos ir En el nombre de Jesús Dios es lento en la ira Y grande en perdonar Ponlos bajo su sangre Y ya no lo traigas más Porque él te dirá Qué pecado Qué pecado Cómo en el este Del oeste Lejos está Ya lejos están Qué pecado Dime qué pecado Desde que los confesaste Te perdoné Y en el mar del olvido Enterrado fue ¿Cuánto creen eso mi hermano? Padre, Padre, Padre Un pelo Cae? Oh Señor Libértame De este recuerdo acusador Ya no lo puedo soportar Pero oigo tu voz decir Qué pecado, hijo mío, qué pecado Como en este, en el oeste lejos está Oh, ya no está Qué pecado Novia de los ángeles Qué pecado Desde que los confesaste Te perdoné Y en el mar del olvido Enterrado fue Segunda canta conmigo, gracias Jesús Por el gran amor que tú me das No podía pagar Más desde el fondo de mi ser Diré Gracias Qué pecado Hijo de Dios, qué pecado Como en este, en el oeste lejos está Yo te digo que no están Qué pecado Qué pecado Desde que los confesaste Te perdoné Y en el mar del olvido Enterrado fue De que los confesaste Y en el oeste lejos está Y en el oeste lejos está